Tratando de olvidar Solo quedan las cenizas de un amor tan natural ¿Cómo superar este miedo tan profundo que me quedas y no estás? ¿Y cómo paso yo unos días sintiendo las manos vacías? Me he quedado sin color Y aunque me cueste aceptado Tu amor solo me ama un rato Solo queda el adiós ¿Cómo olvidarte? Si tus besos solo fueron en un instante Si tu recuerdo está regada en tu estante ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si siempre estás aquí Desde que no estás Me he quedado sin motivo perdido en mi realidad Tratando de escapar De la sombra de un recuerdo que me surge a soledad ¿Y cómo paso yo unos días sintiendo las manos vacías? Me he quedado sin color Y aunque me cueste aceptado Tu amor solo me dura un rato Solo queda el adiós ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si tus besos solo fueron un instante Si tu recuerdo está regado en tu estante ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si siempre estás aquí Si siempre estás aquí ¿Cómo olvidarte? ¡Oye si siempre estás aquí! ¿Cómo olvidarte? Gracias por ver el video